Grupo Cero Televisión Algo me emborracho y algunas cosas giran y yo giro junto con algunas cosas y me siento feliz de haber besado con pasión a esa mujer en aquel sueño y ella me mira y yo la miro como en el cine pero de carne y hueso sexo y basura y su boca vuela y mi cuerpo vuela y no alcanzamos ninguna altura porque volamos no para alcanzar ninguna altura volamos contra nosotros volamos para penetrarnos movimiento único y desparejo como si fuéramos mil haciendo el amor cada vez que se cruzaban tus piernas con las mías éramos viento y nube y todo pasaba entre mi mano y tu cintura amanece y borracha y loca entre tus brazos giro y en el girar tus ojos me detienen y sos mi macho hembra y sol como si la vida fuera eso con paz final como si la vida fuera eso pero no y el que se cruzaba con la vida con la vida y el que se cruzaba con la vida y el que se cruzaba y el que se cruzaba con la vida Amigos, que yo quiero. Es un tango escrito en 1956 por Hugo Gutiérrez y lo canta Edmundo Rivero en 1973. En la vida tenemos mil cosas que son grandes, sublimes y hermosas, que ennoblecen y alegran el alma, alentándonos el corazón. Pero hay una sutil y suprema que nos llega tranquila y serena. Es hombría y lealtad, sentimiento y bondad. Es sublime, se llama amistad. Amigos, que yo quiero. Escuchen este tango, que lleva entre sus notas un apretón de manos. Fue escrito con el alma, pensando en la amistad. Con lágrimas lo canto, por los que ya no están. Hacemos nuestras copas, aquí en el viejo bar, que mientras hay amigos, dan ganas de cantar. La existencia, si es negra condena, con amigos parece verbena. Sin amigos no vale la pena, esta vida llena de dolor. Los amigos, igual que poetas, tienen ondas ternuras secretas. Acerquémonos más a la noble amistad, que nos llena de fe y de bondad. En la vida tenemos mil cosas, que son grandes, sublimes o hermosas, que ennoblecen y alegran en el alma, alentándonos el corazón. Pero hay una sutil y suprema, que nos llega tranquila y serena. Es hombría, lealtad, sentimiento y bondad. Es sublime, se llama amistad. Amigos, que yo quiero, escuchen este tango, que lleva entre sus notas, un apretón de manos. Pues grito con el alma, pensando en la amistad. Con lágrimas lo canto, por los que ya no están. Hacemos nuestras copas, aquí en el viejo bar, que mientras hay amigos, dan ganas de cantar. La existencia sin negra condena, con amigos parece verdena. Sin amigos no van la pena, esta vida llena de dolor. Los amigos, igual que poetas, tienen ondas ternuras secretas. Acerquémonos más, a la noble amistad, que nos llena de fe y de bondad. Amigos, que yo quiero, escuchen este tango, que lleva entre sus notas, un apretón de manos. Lo he escrito con el alma, pensando en la amistad. Con lágrimas lo canto, por los que ya no están. Hacemos nuestras copas, aquí en el viejo bar, que mientras hay amigos, dan ganas de cantar. En la vida tenemos mil cosas, que son grandes, sublimes y hermosas, que noblecen y alegran el alma, alentándonos el corazón. Pero hay una sutil y suprema, que no llega, tranquila y serenidad. Es sombría y lealtad, sentimiento y bondad. Es sublime, se llama amistad. Amigos, que yo quiero, escuchen este tango, que lleva entre sus notas, un apretón de manos. Lo he escrito con el alma, pensando en la amistad. Con lágrimas lo canto, por los que ya no están. Lanzemos nuestras copas, aquí en el viejo bar, que mientras haya amigos, dan ganas de cantar. La existencia, sin negra condena. La existencia, sin negra condena. La existencia, sin negra condena. Con amigos parece vermena. Sin amigos no vale la pena. Esta vida llena de dolor. Los amigos, igual que puertas, tienen ondas ternuras secretas. Y la existencia, sin negra condena. Los amigos, que yo quiero, escuchen este tango, que lleva entre sus notas, un apretón de manos. Fue escrito con el alma, pensando en la mitad Con lágrimas lo canto, por lo que ya no está Al cero nuestra copa, a quien el pie es jugar Y mientras haya amigos, cantas de canto Gracias Al cumplir 63, me divorciaré por fin De mi padre, de mi madre y la batalla de Argel Me divorciaré